¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en este espacio que tenemos de SMC Noticias México Internacional de Entre Amigos, Entre Cuadernos, Entre Cuates, y bueno, y Entre Colegas y todo lo que se relaciona a la cuestión de la información. Y en esta mañana tengo la oportunidad de platicar con nuestra integrante de SMC Noticias México Internacional, la licenciada Sara Vargas, quien han dado del tingo al tango en el chisme, como siempre, porque así dicen que, no nos dicen que somos periodistas, sino dicen que nos gusta el chisme. Bueno, es que el chisme es sabroso, Sarita. Así es de que por ahí la vi muy movida en algunos asuntos, así es de que coméntenme usted qué está usted haciendo, qué no está usted haciendo, y cuáles las últimas novedades que nos tiene para SMC Noticias México Internacional en este espacio de Entre Cuadernos y Entre Chismosos. Adelante, Sarita. Muchas gracias, licenciado Cornelio Merlín, muchas gracias a SMC Noticias, pues mi casa en medios de comunicación, y pues así es, mi nombre es Sara Vargas, y pues nunca nos detenemos, siempre estamos de arriba para abajo, y recibimos el día de ayer, bueno, recibimos desde varios días antes, una invitación para la presentación de un libro muy importante, con un personaje también muy importante, una mujer muy poderosa, en el tema de la medicina tradicional. El día de ayer estuvimos en un, digamos, en un lugar céntrico, es un lugar como muy de comida vegana, que se formaliza estos eventos, porque se habla de temas naturales, del tema del autocuidado, y además de la salud emocional. Dentro de todo eso, se presenta este libro, por parte de la maestra Eva Cecilia Solís Arroyo, una gran mujer medicina, una gran abuela medicina, como se le llama en el gremio de la medicina tradicional, y pues fue todo un evento magnífico, al cual yo estuve invitada, al igual que la maestra Rocío Morales, que ya sabes que ella es parte, parte de estos temas de la medicina tradicional, pero sobre todo, lo curioso de esto, es que es un, la maestra Cecilia, Eva Cecilia, es un gran ícono en la medicina tradicional, a nivel nacional e internacional, ¿no? Ella presenta este libro, pero dentro de la presentación, y te lo cuento, licenciado Cornelio, dentro de la presentación, que estaba en este magnífico libro, ya lo van a ver en pantalla. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Por ahí vi, por ahí vi la, una parte de esta presentación, y estaba yo viendo este libro, dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice? ¿Soy mujer? Soy mujer medicina, se llama, es una, también una autobiografía, dice, en esta nota, dice, Eva Cecilia, Solís, dejó atrás una destacada vida laboral, en los sectores públicos, financiero y privado mexicanos, para meterse o metamorfocerse, dicen ellas, en la abuela, ¿no? Una mujer medicina, curandera, consejera espiritual, y guardiana de la tradición costumbre, que se encuentra en el camino del chamanismo, y la toltequida, la abuela, es más conocida, entre su familia álmica, es fundadora, de las casas medicinas ancestrales, en donde guía a sus visitantes, a través de los procesos de transformación profunda, gestados a partir de la experiencia, del conocimiento ancestral, y a los que llama alineación de vida, este escrito, este libro, es de medicina, es un encuentro para los pasos, a la conversión espiritual, enseñanzas filosóficas de los abuelos, abuelas, venidos de todos los planos, y el cúmulo sanador de aprendizaje. Y bueno, esto es una gran faceta, en esta gran abuela medicina, es como una persona muy importante, y digo es como, porque para todas las personas, que se dedican al tema de medicina tradicional, yo todavía estoy muy alejada, de conocer muchos conceptos, pero para todos ellos, ha sido una guía de muchos años, y han conocido su trayectoria, y como lo dice esta sinopsis, de ser una empresaria, de ser una mujer, que pues llevaba su vida, de forma cotidiana, en el profesionalismo, de repente, encuentra el llamado, en el cual ella vierte su vida, al tema de la medicina tradicional, y pues ya de ahí, ya toda una trayectoria, licenciado Corbelio. Pero fíjese, Sarita, que esto es muy interesante, digo, no de ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, varias décadas, siempre se ha dicho, de que es mucho mejor, la medicina tradicional, que pues bueno, lo que se conoce, como medicina lópata, las famosas pastillitas, y que todo este asunto, sin embargo, hay que decirlo, con todas sus letras, las autoridades gubernamentales, no le dan mucha importancia, sino que lo dejan como algo, como una tradición, y como una costumbre, digo, además son tradiciones, y costumbres sensacionales, porque, a ver, cómo es que, muchas generaciones anteriores, y no es que porque, como siempre a veces decimos, es que lo anterior, era mejor que lo de ahora, no, como tu conservador lo comenta, siempre los tiempos cambian, y todo hay actualidad, y siguen existiendo las cosas, pero si nos damos cuenta, en las comunidades, han llegado personas, a vivir más de 100 años, y a ver, cuando se han enfermado, hasta vamos a decir, hasta de una simple gripa, por ponerle una palabra, pues ellos no agarran, y aunque me cobren el comercial, pero ellos no van, y van a buscar a ver, si les cae ahí un contact, o algo, sino que proceden, a su medicina tradicional, e incluso, enfermedades, bastante, bastante crudas, las han resuelto, con medicina tradicional, fíjense que esto, es muy importante, y qué bueno, que se le está dando difusión, Sarita, y usted que está, prácticamente, muy metida, en este asunto, no solamente, de la medicina tradicional, sino de la cocina tradicional, de las cocineras tradicionales, a mí, qué bueno, que nos hace llegar, esta información, y sobre todo, pues bueno, este tipo de asuntos culturales, interesantes, porque, digo, sin temor a equivocarme, y si me equivoco, qué bueno, pero estoy seguro, que asistieron, muy pocos, a la presentación, de este libro, porque son situaciones, que desafortunadamente, no llaman la atención, y mucho menos, la atención, de los medios, de comunicación, digo, estamos dentro, de este asunto, preferimos ir mejor, a la presentación, de un artista, que este, y además, bueno, hay que ver, qué calidad de artista, porque hasta para eso, también nos ponemos glamour, y este, y vamos a ver, si nos dan un pase, para ver si este, si le entramos o no, pero para este tipo, de cuestiones culturales, hay muy poca difusión, Sarita, qué bueno, que usted lo hace, y qué bueno, que usted nos lo comenta, y pues bueno, pásenos ahora, así como decimos, pásenos más datos, de cómo está este libro, dónde se puede adquirir, si se puede adquirir, si está en medio digital, porque ahora estamos, en el mundo digital, ¿no? Ahora está flojera, de ir a la librería, y comprar el libro, y cargarlo, y leerlo, bueno, pero lo digital, ¿cómo está esto, Sarita? Porque está muy interesante. Bueno, si me permite, continúo, también con algo, muy importante, respecto también, al tema de la presentación. Sí, claro, claro. Durante la presentación, la maestra Eva Cecilia, la verdad es que sí, se llenó el lugar, es un lugar muy conocido, que hace mención de Una Jícala, no vamos a decir más, está sobre la calle Porfirio Díaz, y la verdad, se llenó el lugar, porque hay, pues había mucha convocatoria, porque no es un personaje, pues que lo tengamos todos los días, en Oaxaca, la verdad es un personaje, Qué bueno, qué bueno. tradicional, pero, pues se concretaron, mucha gente, y dentro de eso, pues obviamente estaba la maestra Rocío Morales, que es precursora del llamado del caracol, y además creadora del llamado del caracol, las bodas zapotecas, y fue muy curioso, acá voy a entrar en otra, en otra dinámica, porque, se da la narración, un poco de lo que se trata el libro, y dentro de eso, se dice, que la primera vez, que viene la maestra Eva Cecilia, a Oaxaca, es justamente, por una convocatoria, de la maestra Rocío Morales, del llamado del caracol, y fue en el 2018, lo citaron, la citaron, en el Zócalo capitalino, hay una, hay una acción, digamos, hay una costumbre, tal vez si me equivoco, en la palabra, que hay un tipo de medicina, en el cual, se ocupan escobas, para limpiar, obviamente, el ambiente energético, eso viene de una creencia ancestral, también de las abuelas, y si es cierto, porque muchas de nuestras abuelitas, nos ponían a barrer, justamente con intención, yo me acuerdo mucho, de mi abuela, que hasta una oración, había para la barrida del patio, no, para que se llamara la abundancia, entonces, estas mujeres medicinas, llegan al Zócalo, y empiezan a hacer ese barrido, hacia, pues, obviamente, para buscar la abundancia, para buscar el bienestar de Oaxaca, y a la vez, pues, son casi, pues, corridas por el gobierno, de aquel entonces, ¿no? Parte de esta gran ignorancia, de nuestras autoridades, de la propia cultura, de la medicina tradicional, y bueno, se convergen, todo, niñas, niños, e inclusive, las llamaban brujas, eso es lo que estaba comentando, la maestra Eva Cecilia, que las llamaron brujas, porque llegaron con sus escobas, a hacer una limpia espiritual, pero, ¿qué importante es esto? La maestra Eva Cecilia, ha ido a muchos lugares, en toda la república, y también internacionalmente, a hacer limpias de lugares, y ella comentaba, que inclusive, participó en una limpia, muy importante, que ha seguido, porque tiene que ser constante, justamente, en la plaza de Tlatelol, entonces, hay muchas energías, negativas, por lo que ya sabemos, y ellas, hacen este trabajo, también, en el tema de limpiar, estos espacios, porque recordemos, que todo nuestro mundo, es energía, todos somos energía, y pues, cuando no lo entendemos, de esa forma, pues estamos nada más, confinados, a estar trabajando, y estar haciendo nuestra vida, de una forma robótica, porque no entendemos, un sentido, y dado de esta experiencia, se expresa ayer, acerca del tema, del tema del caracol, está la maestra Rocío Morales, y empiezan, pues también, la maestra a participar, la maestra Rocío, dentro de eso, también curioso, que pasa el día de ayer, en la tarde, porque además, estaba a barrotar el lugar, la verdad, sí es que estaba muy lleno, me llamó la atención, ver, a muchas personas, que por qué no decirlo, sobre todo, con la responsabilidad, que yo tengo, como activista, como defensora, de la cultura de Oaxaca, como oaxaqueña, 100%, mujer también, de descendencia indígena, me llamó mucho, la atención, ver, a mucha élite, y llamémosle así, élite, que ha lucrado, con el tema, de la medicina tradicional, con las tradiciones, de Oaxaca, en ese lugar, también, qué triste, ver, a personajes, que han ocupado, las bodas zapotecas, que han ocupado, mucho de los conocimientos, para curar a la gente, devolverlo, un negocio indiscriminado, entonces, había en ese lugar, tanto curanderas, curanderos, la verdad, mis respetos, para todos aquellos, que han tenido, una gran trayectoria, en estos, en estos temas, de medicina, pero también, habían estas personas, usurpadoras, de este lugar, de medicina, también, habían estas personas, que buscaban el foco, que buscaban la prensa, y la verdad, fue triste, porque, también, como usted lo comenta, SMS Noticias, siempre ha estado aperturado, y siempre ha sido, de los precursores, de medios de comunicación, que le da su lugar, a los temas culturales, de Oaxaca, siempre ha sido, otro de los luchadores, del medio luchador, de la cultura, y pues, éramos el único medio, que estábamos, en el espacio, de ahí, había otra compañera, de una, una revista, privada, pero, no había, convocatoria, de medios públicos, para hacer notar, la gran presencia, de la maestra, Eva Sestino, pues, eso es como, en términos generales, de todo lo que se dio, ayer, en la presentación, de este gran libro, que se dice, se llama, Soy Mujer Meritivo. Bueno, antes de que me comente usted, a ver dónde lo pueden adquirir, y cómo se puede tener acceso, ya sabe usted, el, nuestra, nuestro eslogan, de, SMC Noticias México Internacional, desde hace, y el eslogan de su servidor, desde hace más de 45 años, ha sido, que decimos las cosas como son, pesele a quien le pese, le duela, a quien le duela, le darda, a quien le arda, y lo demás, no lo decimos, porque luego nos regala. Nombres, ¿a quiénes, vio usted allí, de los que han lucrado, de los que se aprovechan, bueno, de la mera, de los que se van a robar las ideas, pues, y de los que van, y luego hacen negocio, con ideas que no son de ellos, a quienes más o menos, ahí ubicó usted, Sarita. Bueno, no puedo, tal vez, comentar el nombre, por terminología legal, no podría hacerlo, sin embargo, pues, dicen que en casa del jabonero, el que no cae resbala, nos conocemos en Oaxaca, sabemos quiénes somos quién, hay un grupo, de mujeres, que inclusive, este, empezaron a trabajar, junto con la maestra Rocío Morales, y de ahí, pues, este, empiezan a robar estos proyectos, porque en aquel entonces, pues, obviamente, no había como mucho la cultura, de registrar proyectos culturales, o registrar la cultura, ahorita ya todos, los compañeros artesanos, artesanos, todos como que tratan de tener un, un candado, antes no lo había, y, pues, sí, roban estos proyectos, que los inicia la maestra Rocío Morales, justamente, basado en una investigación, y también avalada, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, no es únicamente, lo de costumbres, sino viene catalogado, también, como una investigación, y, se roban el proyecto, y, sabemos bien, que han tenido contratos con gobierno, porque lo sabemos, como medios de comunicación, que tienen contratos con gobierno, para hacer bodas, apotecas, que tienen también contratos, con grandes empresas, de la farándula, que les prestan, inclusive, Santo Domingo, y, bueno, han lucrado indiscriminadamente, y es muy triste, ver que un trabajo tan maravilloso, por ejemplo, como el tema de la maestra Eva Cecilia, que es una trayectoria impresionante, pues, también, este, pues, hayan llegado este tipo de personajes, que, pues, no tienen que ver nada con el tema cultural, o de sanación, sino únicamente, llegan a, pues, agarrar contactos, a robarse ideas, a robarse temas, ¿no? A seguir lucrando, ¿no? A seguir lucrando, a seguir lucrando, ¿no? Pero yo considero, sí, yo considero, que lo que ayer dijo la maestra Eva Cecilia, es muy importante, dentro de la medicina tradicional, no puede haber como el tema de las peleas, y no porque se busque ser perfectos, sino porque se tiene que dar también una consecuencia de ser mejores personas, porque si las personas que curan, no están bien anímicamente, o emocionalmente, no pueden equilibrar a otra persona, entonces, dentro de eso, ellos, lo que se hace mal, la verdad, ellos se lo dejan al universo, y creo que es la forma más sabia de actuar, porque, la verdad, en el tema legal, se pueden hacer muchas cosas, en el tema político, público, se puede hacer, pero creo que no hay nada más sabio que el poder del universo, y pues, en el tema de la medicina tradicional, así funciona. definitivamente, pues, qué bueno, Sarita, qué bueno que, que anda usted en esos chismes, porque dicen que no hacemos periodismo, porque nos gusta ser chismosos, no, bueno, pues, qué bueno que anda usted en esos chismes, siga usted en esos chismesillos, y, pues, ahí sigan ustedes informando, porque anda usted de arriba para abajo, con estos asuntos, sobre todo, ya sabe usted que, en SMC Noticias México Internacional, pues, ahí le damos espacio, a la realidad de la cultura, a la realidad de la gastronomía ancestral, de la, de la gastronomía tradicional, de la cultura tradicional, de lo que hacen los pueblos, de lo que hacen las comunidades, de lo que es en realidad, y, por supuesto, que también seguiremos señalando, hay quienes se dedican a robarse las tradiciones, las costumbres, y hacer negocios con ella, y con el mayor descaro, se siguen presentando en eventos, donde van a ver que se roban, pues, así, digámoslo claro, pero bueno, así es esta, así es el ser humano, así es esta sociedad, así es México, y, pues bueno, para cerrar, ¿qué, qué, qué nos comenta usted, Sarita? Yo estoy pidiendo la palabra, como buena alumna, y bueno, le, le comento, también otra de las cosas tan importantes, me acerqué a la maestra Eva Cecilia, la verdad, es la primera vez que, la conozco, y que tengo el gusto, le comenté también, hice una invitación abierta, que nos diera, obviamente una entrevista vía Zoom, para conocer más de todo su trabajo, porque además, ella cuenta cómo adapta su casa, para hacer esta clínica de medicina tradicional, de muchos años, entonces, creo que es muy importante, y pues desde acá, le mandamos un saludo, le dije maestra, mañana le mando su nota, y acá estamos cumpliendo, en SMS Noticias México, licenciado Cornelio. Pues usted me dice nada más, cuándo va a ser ese enlace de Zoom, platique usted con ella, ilústrenos usted, y ya sabe que aquí está, SMS Noticias, para dar a conocer, como su servidor lo dice, y lo hemos dicho, Sarita, SMS Noticias México Internacional, Radio Superación, se ve y se escucha, gracias a la tecnología, en todo el mundo, y aparte de eso, pues que tenemos nuestros espacios, y nuestros representantes, a mucha honra, desde hace ya muchos años, en lo que es Argentina, Honduras, Brasil, Nueva York, Chicago, Colombia, República Dominicana, Venezuela, y aunque nos siguen diciendo, que quién nos ve, pero cuando Omar, Mayr Kurbanov, se acercó, a nuestra oficina, en la Ciudad de México, y nos dijo, yo quiero ser, corresponsal, pues nos vemos hasta Azerbaiyán, ahí en Latigua Rusia, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora, ahí estamos, y otra de las cosas, y lo he comentado, y Sarita, no sé por qué, pero más en Sudamérica, cómo les llama la atención, y sobre todo en Argentina, y hay un saludo a mi amigo, Daniel Olivio, ahí en Mar del Plata, que cómo les atrae, cuando se habla de estos temas, y tenga usted por seguro, de que lo que usted acaba de comentar, se va a estar replicando, en muchos medios de Argentina, porque cómo atesoran la cultura de México, a diferencia de nosotros los mexicanos, ¿no? Que mejor preferimos atesorar otras culturas, pero bueno, ese es otro tema. Sarita, muchísimas gracias, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando, en la próxima ocasión, y ahora sí, porque ni me ha usted dicho, dónde se puede conseguir ese libro, o cómo podemos tener acceso a ello. Ok, sí es un libro totalmente en físico, gracias a Dios, porque se agradece que haya libros en físico, con imágenes, con simbología, con códices, y con toda esta gran ilustración, de la maestra Eva Cecilia, que se llama, Soy Mujer Medicina, parte del reconocimiento, primero, que debe ser una persona, de reconocerse, pero, se encuentra a la venta, en el espacio cultural, La Jícara, que se encuentra, en Porfirio Díaz, ya llegando a los semáforos, no recuerdo si es el número, pero también lo pueden buscar, en esta página, de lajícara.com, que es el portal, hasta donde yo tengo entendido, de este sitio cultural, y pues bueno, si no también, que nos escriban a SMS Noticias, les mandamos el enlace directo, con la maestra, y pues ella estará feliz, y contenta de que lean, y la conozcan un poquito más, y también, antes de que me coerce, licenciado Cornelio, quiero decirle, que el otro próximo programa, si usted me lo permite, tenemos un tema, muy importante, y también fue acerca, de hace unos días, que se hacen ciertas publicaciones, y bueno, no publicaciones, si asisten a eventos culturales, pero pues asiste la gente, que únicamente, que a veces, tiene mucho marketing, público, o sea, trabaja mucho su imagen, pero, lo que nos decepcionó, a las activistas, que vimos ese famoso, congreso, o reunión, que tuvieron, creo que en la Ciudad de México, empezaron a hablar, en zapoteco, según zapoteco, y no era zapoteco, sinceramente, no sabíamos, qué idioma era, los encontramos, con el tema, de que creíamos, que era la persona, que habla con los alienígenas, checamos, inclusive una mujer, que se hace llamar, oaxaqueña, o sea, 100% oaxaqueña, tradicional, pues hablando, un pésimo, zapoteco, entonces, para nosotras, sí fue una falta, de respeto muy grande, porque también, el tema de la lengua madre, se ha lucrado, y pues, yo quedé, con las compañeras activistas, que íbamos a tocar, este tema, de cómo también, la gente, pues todo, se adopta un personaje, y pues, en la lengua madre, debe haber respeto, y debe haber conocimiento, y para nosotras, como activistas, la verdad, preferimos hablar mal el español, mal el inglés, pero nunca hablar mal, una lengua madre, por respeto a nuestra ciudad, a nuestro estado de Oaxaca, y bueno, ese es el tema, que tenemos en el próximo, segmento, entre amigos. Excelente, Sarita, no, muy, muy interesante, y vamos a tocar un tema, bastante importante, porque digo, aunque se escuche mal, y a lo mejor, a ver, habrá muchos y muchas, que a lo mejor, hasta ni nos creen, pero habrá otros, que incluso lo han vivido, pero sí, por supuesto que existe, porque también, he tenido la situación, en estos años de trabajo, más en la ciudad de México, en que, pues bueno, asisten a algunos congresos, o algunas reuniones, pues la gran mayoría, es parte de la sociedad glamour, intelectuales, en fin, y pues bueno, sale ahí alguien, que les habla como, quiere hablar, pero les dice que, o es zapoteco, o es chinanteco, o es náhuatl, pero pues como no le van a entender, pues qué, qué, qué van a, a decir, no, no va a haber alguien, que se pare, y que le diga, no es cierto, eso no es nada, ¿no? No, entonces ahí es donde se aprovechan, y, y, y lucran, lucran también, con la imagen indígena, digo, eso van a ser otros temas, hablar de esta situación, porque, ah, hemos conocido a personajes, que se ponen un huipil, que se ponen un, un traje regional, sin saber qué significado tiene, sin saber qué tradición tiene, sin saber, hasta cierto punto, qué religiosidad importante tiene el, por qué ponérselo, ah, no, pero se sienten, aunque luego hablan mal del indígena, pero se sienten indígenas, ¿no? Y, pero bueno, son temas que desafortunadamente se viven en México, y bueno, qué decir de Oaxaca, con sus 570 municipios, pero, qué interesante va a estar el siguiente tema, Sarita, pues muchísimas gracias, y nos estamos conectando nuevamente, gracias a la tecnología, ustedes de donde está, y su servidor, de donde siempre trabaja, así es de que, nos conectamos en la próxima ocasión, Sarita, gracias. Muchísimas gracias a SMC Noticias, y gracias a usted por el espacio, seguimos hasta la próxima. Hasta la próxima, pues ahí tienen ustedes, así es, SMC Noticias México Internacional, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, y la Ciudadanía, que ya, en muy poquito tiempo, estaremos saliendo, en frecuencia modulada, así es de que, nos estamos bien, nos estamos escuchando, en la próxima ocasión, y no se olvide de visitar nuestros espacios, y nuestra plataforma, www.noticias.smc.online, y nuestra emisora digital, de www.radiosuperacion.smc.online, nos estamos bien, nos estamos escuchando, en la próxima ocasión, gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Somos lo que tú, y lo que a ti te importa, por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti, los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana, Training Time, Leonor Garreñi, Producciones, Información, Innovación, Recreación, Alegría, Deportes, Música, Contenidos Interactivos, la radio visual, que vino a cambiar tu manera de comunicar, conéctate con, lapuracrema.net, roncamos porque podemos, AIR, es mundial, Música, 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 Música,